Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Los estamos saludándonos en esta jornada. Muy buenas noches, Mariano. Estamos esperando que salgan los jugadores al campo de juego para empezar el partido. ¡Qué hermoso se ve el ambiente aquí en el estadio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! ¡Christopher Hurtado! ¡Qué calidad! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Recibe y está! ¡Gol! 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 ¡Increíble! En los primeros minutos, señoras y señores, ya se pusieron en ventaja. ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlar una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. ¡Avanza bien con el balón por la derecha! ¡A ver qué intenta! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Qué bien se escapó! ¡Está habilitado! ¡Tiró! ¡Tiró! ¡Chance, saca el remate! ¡Eh! ¡Cortas y avanza y la saca! ¡Chance, saca el remate! ¡Buen! ¡Rechaza la pelota! ¡Buen defendida! ¡Chance clara de gol! La juega por afuera, gran pase Gran pase a través de la defensa Labra el sector izquierdo, buen pase Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Gran maniobra, la tiene pegada ¡Ahí está! ¡Ahí está! Saque desde la banda Muy buen control Llega al fondo, a ver si saca al centro Va al centro, ¡ahí está! ¡Ahí está! Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Es un colaborador incansable en defensa Un ejemplo de disciplina Decide abrirla por la derecha Tira un pase largo Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Intenta un pase al vacío Lindo espacio encontró por ese lateral ¡Ahí está! Tremenda reacción, grandes recursos ¡Qué buena jugada armaron! Una lástima Porque después de esa corrida Debe hacer un golazo Falló en la puntada final Estamos en la media hora de juego Consiguió el gol en los primeros 10 minutos del partido Y ahora se pone 1-0 Abre el juego y lateraliza el ataque Magnífico lo que hizo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gol! ¡Un hermoso gol! Sin dudas, como pocos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡ quello que hizo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se reanuda el encuentro con empate en el marcador Este gol le devolvió el alma al cuerpo Será interesante ver si logra mantener este envión Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Desborde por el lateral Va a mandar el centro al área Va contado hacia adelante Se prepara para este corner señores Saca lejos la pelota de su arco Gran jugada Abre la defensa con un pase entre líneas La juega profunda Ahí está Pero por favor Así no puede ser Ya no puede ser Saca lejos la pelota MAYBE Labra al sector izquierdo. Buen pase. El árbitro pita. Y es el final del primer tiempo. El partido está uno a uno. Nos espera un segundo tiempo vibrante. Uno a uno está el momento. Esperemos que en el segundo tiempo lleguen más goles. Ahí está el toque. Y se reanuda el partido. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. La juega por afuera. Gran pase. Sigue. Gran chance. Buen centro al área. La tira larga para alejar el peligro. Abre muy bien la defensa con este pase. Recupera la pelota. Así como se tiene que marcar. Es falta. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Tira un pase largo. La juega larga hacia afuera. Infracción. Falta. Tiro libre. Tira un pase largo. Tira un pase largo. Hay. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gracias. Buscó el hueco Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! A los dos le está costando Mantener la posición Falta claridad Me parece que la quiere enganchar para adentro Están buscando meter el balón ¡Atención! ¡Esto es muy buen tiro! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento Abre el juego y lateraliza el ataque Brillante resolución, magnífico ¡Atención! ¡Pilota al área! ¡Atención! La juega por afuera ¡Gran pase! ¡Tira un pase largo! ¡Atención! ¡La tira larga cerca del área! ¡Cristófer Hurtado! ¡Cristófer Hurtado! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Va al centro! ¡Va! 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 Hay movimiento en el banco de suplentes! ¡Me parece que se viene un cambio! ¡Rechaza el balón para salir del ahogo! Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate ¡Cristófer Hurtado! ¡La tira hacia adelante! ¡A lo largo por arriba! ¡No puede hacer pie! Falcon y el soldado del invierno Serie original de Marvel Todos los episodios disponibles en Disney Plus Esto se termina y todavía está para cualquiera ¿Se animará alguien sobre el final? Los dos lo quieren ganar Ninguno está conforme con el empate Cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Los dos han hecho un esfuerzo descomunal ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última Tira un pase largo El árbitro observa su reloj Señoras y señores Se acabó el partido Empate en el marcador Un partido interesante En donde ninguno fue más que el otro De eso no hubo dudas ¿Cómo viste el partido hoy? Como dicen algunos Cuando no podés ganar No es malo empatar No era el resultado que esperaban